Vamos con el tema que le tenemos en el día de hoy preparados a ustedes a propósito del escándalo que tenemos en el país con allanamientos realizados contra empleados de la propia Procuraduría. Al menos 20 empleados de la Procuraduría General de la República fueron detenidos este martes durante varios allanamientos llevados a cabo por la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución y Corrupción Administrativa, PECA, en Santo Domingo y el Distrito Nacional. Los allanamientos se realizaron en coordinación con la Dirección General de Control de Drogas y la Policía Nacional contra los colaboradores, quienes son acusados de formar una red delictiva dedicada a retirar fichas a terceros. Dentro de la lista de acusados, aparte de los empleados del área tecnológica y de servicio al usuario, con antecedentes penales, se presume figuran ex-miembros de organismos de inteligencia. Los allanamientos están relacionados con la Operación Alcón, que llevaba a cabo hace meses o meses atrás en varias localidades de la región norte del país, que surgieron luego de que la Procuradora General de la República recibiera amenazas vía telefónica. A propósito de este tema, la pregunta que tenemos para ustedes, presten atención, la pregunta del día. ¿Cuál es su opinión? Muchachos, la pregunta del día en pantalla. ¿Cuál es su opinión sobre la detención de al menos 20 empleados de la Procuraduría General de la República a quienes se le acusa de formar una red dedicada a retirar fichas a terceros? Ramón, ¿qué opina usted? Bueno, estas son las del nunca acabar. Bueno, hay algo importante, y es que nos salimos del mar para irnos al cielo, no irnos al aire, esta es la Operación Gavilán, el Gavilán no es un ave. Sí. Bueno, pues ya nos salimos de los peces. Y esta sale a raíz del halcón. Sí, que también es un ave. Nos salimos, nos estamos saliendo del mar, ahora cogemos el cielo. Yo no sé cuándo me llama la atención que no hay Operación Tierra, que es donde se comete el delito. Porque ni se comete en el mar, ni se comete en el aire, sino en la tierra. Entonces debe haber Operación Tierra. Mire, de esto se trata de una red que no es, decía yo, creo que ayer, o antes de ayer, que en el tema de la policía, que eso no se va a arreglar porque es una estructura. Usted lo que está haciendo es remodelando una casa. Ese es el problema de la policía. La Procuraduría General de la República, señores, no va a cambiar momentáneamente, porque el problema no es la Procuradora o el Procurador General de la República. Es una estructura mafiosa que hay. Yo debo decirle por experiencia y vida, que cuando se implementó el sistema de instalar fiscalías en los cuarteles, a lo que se llegó fue a una complicidad entre la policía y los cuarteles. Porque el Ministerio Público es el que dirige la investigación, se instalaron ministerios públicos o fiscales en los cuarteles. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la remodelación? ¿Cuál fue el cambio que experimentó eso? Simplemente que los fiscales se dejaron llevar, se pusieron detrás de los policías. Y en innúmeras oportunidades, el fiscal pasó a ser ya de manera institucional un cómplice de la policía para dirigir la investigación. En la práctica, y se lo digo por una experiencia propia que tuve en el cuartel de aquí, de una componente entre policías y fiscales para arreglar cosas o complicar cosas. Entonces, aquí ahora, en este momento que se está hablando de la modificación al Código Procesal Penal, no hay cambio, porque aquí se piensa que es en los papeles, tal como están las operaciones del Ministerio de la Procuraduría General de la República. Entendiendo que es en el mar, que no se cometen delitos necesariamente, y o en el aire, con el caso de Gavilán Alcón, en el aire que tampoco se consume generalmente, se produce generalmente delitos. Ahora, en la tierra, por eso es que todos los presos, todos los encauzados o imputados están hoy sueltos. Ah, bueno, que eso es el debido proceso, que eso es la ley, que eso es la norma, perfecto. Ahora, es penoso, pero también es alentador de cara al futuro, que la propia Procuraduría General de la República se esté investigando a sí mismo y esté entendiendo que hay dentro, que parte de la mafia que hay en el sistema de seguridad de la República Dominicana está inquistado en la propia Procuraduría General de la República. Esto se trata de una gran cantidad de fiscales y personal administrativo, que no es raro, que se componían para sacar fichas, le hace ficha una especie de estampa que se le ponía a alguna gente por delitos políticos, por llamarlo así, en el tiempo de Balaguer. Pero hay otros que es para quitársela y otros para ponérsela. Entonces, ahora se descubre, ahora sale a la luz pública, con la operación Gavilán, que hay veinte y tantos hechos fiscales y ex-miembros del Ministerio Público, que han sido allanados ayer y algunos de ellos presos. Ojalá que esto aterrice y que, tal como se está planteado, aparentemente que la Procuraduría General de la República es capaz de investigarse a sí misma, es capaz de revisar sus propias estructuras operativas, que termine esto y, como dice el pueblo, que llegue a las últimas consecuencias y que, como dicen los políticos, sabiendo que no va a caer nadie, que caiga quien caiga, no importa la relación. Pero también aquí hay que ver, señores, qué era lo que había de Procuraduría General de la República en el país, qué era lo que había del Ministerio Público. Y este señor que está siendo imputado, Jean Alain, estas operaciones, estas situaciones, estos casos, estas asociaciones de malhechores dentro de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público, debe ser llamado a capítulo, como diría mi mamá, debe ser llamado para que explique cómo en su gestión se daban esas situaciones y no se descubrían, no se decían. Y entonces tiene que venir una Procuraduría General de la República con tres personas, porque los que operan diferentes son tres personas, Camacho, Jenny Berenice y doña Miriam Gerván. Después todo lo demás es lo mismo. El tema de la independencia solo existe en la buena fe y la intención del Presidente de la República que dice que el Ministerio Público es independiente. El Ministerio Público y el Ministerio Público es independiente. Los que tienen libertad de acción en algunas cosas, pero independiente no hay, sino que vengan aquí a la fiscalía de aquí para que vean si son independientes. O con los de su propio partido. Muchas gracias, Ramón. Vamos a saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez, que se une al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, Ramón. Buenos días, amables, televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Un pedido que hago cada mañana por mí y por todos. La verdad es que... ¿Cuántas cosas pasan en mi país? A propósito de tantas cosas, vamos a ver qué opinas sobre esto, Frank. Bueno, algo olía a mar en Dinamarca, siempre hemos sabido. Porque como referente encontramos que la Jota, como es cemento, el otro malvado que existe entre nosotros en la República Dominicana, y que ha vivido su vida normal dañando, matando, fue de los favorecidos. Con razón tenía el pecho abierto, que él no tenía nada en justicia y no aparecía nada. Pero las autoridades no se quedaron quietas, y qué bueno que hayan encontrado las vías investigativas le hayan dado respuesta. Porque era imposible que un individuo de tanta incidencia, que estaba de regocijo en España, pero habiendo acabado con la vida de tanta gente solamente por paga, sin tener ningún tipo de problema. Que estaba, ¿no? Que estaba en España. Bueno. Él está solicitando una entrevista. Él está solicitando que Miriam Germán lo reciba. Ah, sí. En la virtual. Qué bonito. Hoy ya todo le llega el poder de la delincuencia. Qué bonito. Y me trae también a colación el tema Quirinito, que no se sabe dónde está, dice las autoridades, pero en sus narices, en sus narices, entre fiscales, policías, que son los más diestros en implicarse y desimplicarse, porque son los que tienen en principio la base primaria de la investigación y han sabido negociar con su calidad en la investigación. Esto es un acto sumamente importante de la vida republicana, donde el Ministerio Público hacia adentro se sacude. Quizás yo no conozca los detalles de las implicaciones que esto tenga, pero a prima fase, a prima fase, estimo que los cargos que habrán de juzgar a servidores públicos del área del Ministerio Público Profesionales del Derecho, quisiera que existiera la oportunidad de que cargaran también con la misma pena que un sicario, porque de ello se debe quizá muchas muertes que sucedieron posterior a la limpieza de esos registros. En cambio, vimos cómo los registros de la locura de la época de los 60 reaparecen en manos de policía, fiscalizando a un médico prestante de la República Dominicana por una supuesta ficha del año 68, otro del 73. Coño, qué país, qué bella dar. Y en el fondo veo que hay una cierta, en esos policías últimos que han utilizado esos registros viejos, que eran por temas políticos, si tú eras caco caliente, si tú estabas en repudio de los 12 años, es muy probable que los mismos policías de esa época crearan o el servicio de inteligencia, el DNI de esa época, crearan registros tuyos y te pusieran en lista negra como un caco caliente. Y que hoy, teniendo nosotros tantos casos recientes que deben estar investigados, perseguidos, que tienen órdenes, que tienen 17, 20 fichas, le pasan por el frente a esos mismos policías, pero ellos prefieren ir a buscar al que posiblemente pueden timar o morder al médico, persona prestante de la República Dominicana. Algo hedía en Dinamarca, porque realmente uno no se cuestionaba y cómo es posible que individuos que están registrados en la historia de la República Dominicana que con su propio mote de Jota, que yo quede la mezcla, el otro y otros tantos, que no tuvieran nada en su prontuario personal delictivo, coño, con razón. Entonces, yo espero, cuando hablo de los profesionales del derecho, que han vendido su alma al diablo, porque eso es venderla, y han preferido ser los albaceas, los administradores de las vidas de los delincuentes de esa categoría que han hecho tanto daño en este país, tantas muertes tienen bajo sus hombros, sobre sus hombros, y que le hayan servido a tan oscuros servicios que prestan esto al crimen organizado, y que profesionales con investidura incluso de fiscales y policía, porque ellos son los que más se involucran, tengan una pena condenatoria, incluyendo incluyendo la pérdida de su secuátum para ejercer posteriormente, hayan cumplido, si hay algunos que tienen que tienen la capacidad para pasar este ciclo de su vida y volver a las calles, pero no como profesionales en ejercicio, porque no merecen ese favor. Lo han hecho mal y esperamos que lleguen a las últimas consecuencias, que ese cáncer que hoy identifica el Ministerio Público lo saquen, lo erradiquen de una institución tan importante para la paz social en la República Dominicana. Muy bien, Francis, vamos a continuar, quiero puntualizar algunos aspectos de esta investigación y de cosas que han ido pasando en el proceso. Lo primero que tenemos, no sé si recuerdan las acusaciones a la Procuradora General de la República, señora Miriam Germán, ahí es que inicia o que nosotros lógicamente sabemos de manera pública que se están haciendo estas investigaciones y que se realizan los allanamientos específicamente en la zona norte, Cibao, de las ciudades, no sé si ustedes recuerdan el escándalo de los agentes en toda esta zona de allanamientos, de gente llevada a presada, La Vega, San Francisco, Xenovís, Santiago, ahí es básicamente donde se hace esta operación llamada Halcón, repito, a raíz de las amenazas que recibe la Procuradora. Un dato que se maneja así por el aire es que supuestamente el jefe o encargado de esta red criminal fue quien acusó a la Procuradora, el que no está aquí, el que está fuera del país. Que la amenazó. Sí, que la amenazó. Entonces, ¿a qué se dedicaba o se dedica? Porque me imagino que todavía tiene sus tentáculos en las cárceles y en las calles. ¿A qué se estructura? O sea, se desmantela esta estructura de microtráfico. Se encuentran armas, alrededor de un millón de pesos, pesas para medir estas sustancias, máquinas de contar dinero, un sin número de cosas cuando se hacen los allanamientos. Esto es, hace alrededor de unos tres meses en la operación Halcón. Ahí es donde están estos individuos a los que tú mencionabas, Francis. ¿Qué pasa? Bueno, luego de esto es que se siguen las investigaciones y se vincula esta nueva operación llamada, ¿cómo es que se llama? La Gabilán. A raíz de esto no podemos decir que se desprende, sino que se vincula esta última operación Gabilán luego del Halcón. de estos individuos que están siendo acusados en la operación Gabilán habían sido beneficiados por esta estructura mafiosa que fue también pues derrumbada o iniciado el proceso de investigación del Halcón. ¿Cómo se beneficiaron? de la misma estructura mafiosa pero dentro de la fiscalía, dentro del ministerio público. Sí, por ahí es que anda la cosa. ¿Cómo se beneficiaron estos de la estructura Gabilán del Halcón? Bueno, sencillamente ¿qué es lo que hace esta estructura o qué es lo que hacía esta estructura Gabilán? Borrar expedientes, borrar antecedentes de diversos delitos que uno de los principales cabecillas de la pasada operación fue beneficiado limpiándole todo su expediente. Narcotráficos, asesinatos, robos, homicidios, violaciones sexuales. a esto que se dedica o se dedicaba los que pertenecen a la operación Gabilán y que fueron beneficiados por la anterior. ¿Quiénes son los que según la Procuraduría están involucrados? Policías, técnicos de la Procuraduría, empleados administrativos y ex-agentes que tienen que ver con la parte de inteligencia del país, ex-empleados que tienen que ver con la parte de la inteligencia en lo que tiene que ver con investigaciones. Nada más y nada menos cuando se hacían las investigaciones o los allanamientos en el pasado proceso, ustedes saben cuánto, amigos televidentes, según la información de la Procuraduría, no de una página ni de ningún periodista comunicador, según la Procuraduría, en la cárcel Concepción de la Vega encontraron dos millones de pesos. Pero hay que tener un negocio del crimen organizado. Pero es imposible pensar que sin la componenda de las autoridades de esos recintos no hay forma de que ese dinero esté ahí ni de que esas negociaciones estén ahí dentro. Y la misma Procuraduría que es la responsable de las cárceles. Totalmente, que son empleados de ellos, ¿verdad? Entonces, ante todo esto, son aspectos así puntuales de estos procesos. Hay algo importante que debemos de destacar, Ramón. No todo es tan malo. ¿Por qué? Porque ese golpe que se le da de manera interna a la institución que son las que deben de garantizar la seguridad, el orden público, proteger a los ciudadanos en el caso de la Procuraduría y los agentes de la policía que nos deben de garantizar seguridad, cuando la propia institución empieza a investigar o destruye estructuras delincuenciales dentro de la misma, algo ha cambiado, algo se está haciendo. Porque, ¿cuántos años tenemos nosotros? Vamos a poner las últimas dos décadas. ¿Qué golpes a estructuras internas, mafiosas, en el caso de la Procuraduría, podríamos nosotros destacar? Entonces, que haya sido posiblemente a raíz de las amenazas de Miriam, pero se dieron dos investigaciones importantes y han sido dos golpes importantes a estructuras delincuenciales y mafiosas que operan desde fuera del país, desde los recintos carcelarios y desde las calles. Señores, nosotros estamos en las calles, en los medios, haciendo la labor del día a día, pero nuestro nivel de creación, de creatividad o de imaginación no llega a esas cosas que están pasando. Yo le aseguro que uno sabe lo que se da de manera corrupta dentro de las instituciones, pero cuando te lo detallan de manera puntual, como tú tener a la parte administrativa de la Procuraduría, como tú tener a técnicos de la Procuraduría limpiándole fichas a delincuentes, uno sabe que se da de todo, pero que te lo digan así, como que tú te quedas, Dios mío, porque es lo que nosotros tenemos en esas instituciones. Y algo para ir recogiendo, muchachos, algo que decía el expresidente Danilo Medina, la corrupción está en las venas de los dominicanos. Nosotros necesitamos mecanismos fuertes de estar mirando lo que están haciendo los empleados públicos, los funcionarios, porque aparentemente o evidentemente no hay una institución que no esté dañada, porque tenemos demasiada gente que lo que quiere es hacer dinero mal habido, dinero falso y sin importar a quién dañe ni cómo dañen. Señora, estamos hablando de una de las instituciones más importantes del país. Estamos, para que tú hagamos una cosa, mira, a pesar de lo que está haciendo la Procuraduría General de la República desde el principio de este gobierno, tú te encuentras que hay esta situación de hoy de la Operación Gavilán. Entonces tú dices, pero está el Procurador, el ex Procurador General de la República preso, señores, un año y medio. Está en su casa con una, con un grillete, y con una orden de, con una orden de, de libertad domiciliaria. Y aún así se sigue dando ahí dentro, y aún así siguen los técnicos vendiendo informaciones, suministrando informaciones, pero peor aún, aún con el esfuerzo que está haciendo el Presidente de la República en adecentar las operaciones de la policía. Todavía sigue la policía cobrando dinero, sigue la policía matando gente, sigue la policía asesinando a delincuentes para que no lo delaten. Y peor aún, el ex asesor en materia penitenciaria del gobierno de Danilo, Leonel, y de este gobierno, Roberto Santana, denunció en un programa de televisión nacional de manera pública y responsable, denunció que la cárcel de La Victoria se generan 7 millones de pesos semanal, 28, 30 millones de pesos al mes, y todavía sigue el mismo modo operandi, sigue la misma situación, sigue el mismo proceso operativo, la misma estructura, y mira lo que tú dices, Carolina, 2 millones de pesos en una cárcel, pero se ha encontrado ¿cómo le llaman? DBR, se ha encontrado sistema de cámaras, en cuarteles para monitorear la ciudad, en el cuartel, y ellos no sabían, no sabían, pero se denunció eso que sucedió en el Seibo el año pasado y no se ha hecho nada, no se le ha dicho a esta sociedad si las cámaras todavía están en la cárcel, entonces, la red de estafa es a través de la cárcel, estafando a ciudadanos, como que no hay temor, yo no sé con quien bueno, con la facilidad de la justicia de que se está desmantelando con quien es que cuentan los delincuentes, bueno, pero yo te aseguro que, oye, esto es un pedacito, esto es la ficha de los gobiernos de Balaguer que decía Francia es comunista y eso era una ficha, ya eso es una estampa y es un delincuente prácticamente, así es, entonces, tú crees que no existe una estructura que está haciendo otra cosa igual o peor ahí mismo dentro, por eso digo, parece ser que hay que desmantelar estas instituciones para poder convivir para bien del país, para bien de la gestión, para bien de todos, se requiere que se tumben santos, todos estos santos y esos santeros que hay ahí y los que faltan por atraparse porque sé que no son doce solamente, deben de aparecer y desmontarse, señores, que tenga acceso un delincuente revestido de abogado porque el que tiene malos principios puede ser doctor o como se dice phd en lo que quiera pero lo utiliza para el mal y eso es lo que se ha visto, lo utiliza para el mal porque está causando un daño terrible y peor o similar al que causa un sicario que mata por cobrar y que se le deje pasar tantos hechos haya cometido porque hayan individuos que revestido de la función de vigilar de perseguir de someter para conseguir castigo que eso es el ministerio público de la policía que decirle a lo que se han involucrado muchos de estos policías que hoy andan en jipeta y no tienen rango ni siquiera de capitán pero son jeques son jeques como teniendo yo te digo algo mire señores cuando usted vea para que no quede como por bobo o por tonto cuando usted vea que una persona sea de una institución pública o privada de manera rápida o de la noche a la mañana usted visualiza un cambio importante en su estilo y nivel de vida búsquese que en algo raro está si no se sacó la loto si no le dieron una herencia por ahí esto suena muy popular o muy dominicano pero si no tuvo un golpe de alguna índole de recibir un dinero rápido búsquelo que en algo está porque es que el sueldo los ingresos de manera normal que recibe un ciudadano usted no lo puede ver que en un mes que en dos meses ande en vehículo del año ande manejando una cantidad de dinero puede ganar 200 mil pesos mensuales y no le da para empezar a cambiar esos cambios que presentan muchos de la estoy